¡Hey! ¿Qué tal a todos? ¡Siempre bienvenidos a los streamers en el canal de Mago. ¡Vamos a estar jugando a poner como siempre! ¡Ya saben! ¡No mentira! ¿Por qué no se pone el stream? ¡Ve stream! ¡Ve, mamá! ¿Por qué no te pones? ¡Ahí está! ¡Pah! ¿Dónde me fui a tirar? ¡Stream con 150 de ping! ¡Oh! ¡Potas chicas para los streams! ¡Bru, qué asco! ¡No! ¡Es que mi hermano está usando los dos celulares y jugando al mismo tiempo! ¡Confirmado! ¡Vente! ¡Hacer stream! ¡Te ofrece! ¡Puta! ¡Vente! ¡Chacete! ¡No! ¡Vente! ¡Vente! A ver, automáticamente el pobre yo quiero Mamá, ¿me pones el amante del pelín? No mijo, porque vos eres el homosexual ¿Qué? ¿Qué me dice? Yo estoy copiando un tonto No sean así, mijos No sean así, hagan los deberes Tetas ¿Por qué? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿No está como el fúrbilo? ¿Solo? ¿Lo coge la panocha de su nobi? ¿Pongan se a apoiar? ¿Me encanta tu panocha? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda, fúrbilo? ¿Qué mierda? ¿Top 2000? ¿Tengo que quedar en el top 2000 para tener atrevas? ¡Espera! Ay, que se me está saliendo, me meteu pesado ¿Y yo que acabo todos mis ébrios, chelibre? ¿Qué lindo? ¿Se teney, jatáje, libre? Automáticamente mi mamá. Mejo! Béna, yo lajo! No madre, soy guapo. Los guapos no trabajan. Atomás foto. Ya. Ahora sí. Ah, vendés en mi only fans. Y la mamá le sacame la puta. ¿Qué era? No sé, no sé. No sé, no sé. No sé. Estudien, mijos. Ra. Para que coja su panocha y pónganse a soya. En cada tu panocha. Y tus tetas. Cuán estuve de ti, tus retas. Eres loco de placer. Ah, me vengo! Que verga que... Que verga que... O sea, no. Este es un canal Family Friendly. The Family Friendly solo tiene el... Nada. Verga, estoy. Me fui a Cuenca literal. Me fui a Cuenca literal. Es lo peor. Que estoy puyando con cero escudo. Eres un verdadero hombre que tiene bolas. Que asco. Ahí sí vende el maricón. Ahí sí vende el maricón. Ahí sí vende el maricón. No, bro. No tenía nada de escudo. Uno de vida. Cuatro de vida gente. Qué asco. Es que bro, tenía cero de escudo. Tenía como... Más de cien. Cuatro de vida le quedó al vato. Realmente el dedo por el culo. Ahí quedó, mágico. Lo sacó. Qué verga me sacó. Fortnite. Lo sacó. Lo sacó. Lo sacó. Lo sacó. Lo sacó. ¿Cómo lo jubben? Para que no se pecan. No. No. ¿Cómo se llama? Israel govar a Israel. ¿Bueno? ¿Qué tal? 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 pero este vallon no contesta vieron como nos dijo sucesivamente ha sido locked out quiero que no salga a mi casa quiero ver que pasa tenía como más de 100 un corto de la herida le quedó al vato primero me he enterado por el culo ahí queda tan mágico me sacó me sacó si brome, me sacó bueno, a colar ya leí por gente leí por mentiria leí por mentiria leí por mentiria super raro no sé que pasó gente pero no bro o sea dijo que se ha sacado exitosamente su sesión o sea oye, mira lo que te mandé para que hagan los deberes a ver échale ganas ya acabé acabaste sí muy fácil si sabes que copiando pues cualquier aguanta ya vengo dale dale oye, miren miren, miren miren, miren te voy a mandar un sting al Vino que va a flipar verán, verán el circo está por allá verán mucho chiste va a hacer que se nos hace el Vino spot escuchen eso gente no lo reza listo ve la puta oye, me petaste el celular me petaste era que escuches el celular brum 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 mira lo que te mandé mira lo que te mandé que es el que gasté el celular ya veo ya veo jin en el oto balando mira lo tras bailando ay le undo Y Mira miran De hecho Salados Este bato anda viendo porno, se nota Ah, mis oídos Proto, te voy a meter las maquitas del canal verás Me quita del canal Pero no hay nada de armas, se ve Me trape las piernas otra vez Por fin era un arma Hubiera sido lindo en una de tactical, pero bueno No, se quedó una bala Una bala, mi trasero bro Esta una bala de escopata Cúrate y anda por él y coge mi tarjeta y me esté teniendo el culo Va a ver videos de Iggy Oso y Plek, mejor Vidas de maricunadas Simón A vos te gusta Manda a matarle rápido, ve, no te pones como la verga Pero son dos contra uno Usas pelotudo si crees que lo va a matar Mejor recado lucho Mejor recado lucho A ver, que es lo que le mete el hombre a la mujer cuando se casa? El dedo te en uña Chistosito mijo, muy chistoso El dedo te enero Dando gracias a alguno Un sitio web donde tu puedes hacer apuestas Tu política Tu puedes elegir Cuales que elegir Hoy es el último día para conseguir un récord Pasa tipo la verdad Pues y en ese siguiente nivel Pues tampoco pues Por eso te digo que no es un récord imposible No digo que vayamos a hacer 1.48 Porque ese también depende un poco de la suerte Y de los milisegundos Este vato se va a dar mierda Hay que hacer, salta apurado, y nada pues hacia adelante, full W, full con el joystick, y aquí hay una parte complicada que yo todavía no sé hacer Esto, en serio, esto yo no sé hacerlo porque si, que puede ser una vez, pero otra vez la voy a liar y la siento también morirme Coja la moneda y lo inferno a magistral, 1,485 Ya viva, ya viva Te dejé un arma aquí Gracias, gracias Y una mini, y una mini, ve No, ve, me está disparando, ve Toma, 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 toma Toma, ve, toma, toma Están disparando como una vez Toma, 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 mira, mira, toma, toma, ve Gracias, ve Pero no rompo, ve Como sobrevivir, ve Por los consejos de tu papi yatex, no mentiréx Están matando, ve Puja, puja, ve Ve, 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 emboté emboté, ve Ve, ve, ya murió, ve Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, no, ve Espera que no, no, esperas, ve Mande Ve, ve Aquí está Necesito balas de escopeta, por favor Ven, 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 ven Escopeta Necesito balas, dije, es un topo Vamos, vámonos, no estás de arriba, ve Está curando, está curando Seguro Ya! Ya, loco No le distrae, ¿sí? Mucha ¡Suscríbete! Está aquí, está aquí conmigo, está aquí conmigo Me escondí acá atrás Para que no, si te mueres no vea mi luto Aquí hay una cosa Recarga las armas, ve Ahí fue obvio Yo tengo un bote, tengo un bote en mi cuerpo Tienes full mats, full mats, construye una guerra Construye una guerra mundial, full mats Bro, full mats Mejor así como El otro 500 de mil de mats y no construye un pito ¿Dónde dejaste tu escopeta? Qué gato Cinco de vidrio Vergüenza, me daría mi vergüenza Mami, ¿vas a cocinar aquí? ¡Vamos! ¡No! Porque es cada dos días, cada dos semanas Hay una del viernes Y ese viernes no tocó ¿Quién es NL Chopa? Eh, me estoy invitando, creo ¿Cuánto falta para el torneo? Ay, a ver, una partida más No sé por qué me dieron ganas de hacer una paja Pero bueno Te voy a emotear si sigues poniendo cosas así Es que a nadie le gusta de ver tus cosas ¡Ah, ahí morimos de las puertas! Saltamos aquí, perfecto Por abajo Salta, salta Atajo por esta zona Muy bien Y saltamos, vuelvo a saltar Perfecto Llegamos al siguiente nivel Trampolín Al 1.30 Bueno, creo que esto se puede conseguir en menos de dos minutos Aquí creo que lo podemos lograr Llegamos ya casi al siguiente nivel No, no, me he chocado Me he chocado Y aún así llego Maravilloso Siguiente nivel Saltamos aquí Pierna Dejamos caer Delante Perfecto Llegamos ya a la zona de impulso Llegamos ya Al 1.5 nivel Aquí estamos Llegamos de impulso Salta Salta 1.35 Bailamos ya Por favor Esto avanza Y cuando se quede así De esta forma Bien, intento ¡Ah, maravilloso! Perfecto 1 minuto de 50 Bro Tengo el papel de las puertas en mi bolsa Y me he chocado Ay, que me he bailado Ay, que no he bailado ¡No! 2.52 3.22 2.57 2.57 2.57 Un набón 2.57 2.57 2.57 Lo deuda 2.57 2.57 I'm done 2.57 2..57 2.57 2.57 2.58 1.57 1.57 Tengo uno de vida. Así chicos como... Ya se os cambia la retención sexual al fobio. Aquí sí. ¿Dónde? 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 Vamos al corazón de allá. Aquí aquí aquí. Vamos, vamos. Vamos, mira, no te caí. Voy a darme algo de loot, pero no solo... ...y pendejadas. ¡Una escopeta corretera dorada! Un franco morado. Dame mini, dame mini, dame mini, dame mini. ¡E, escopeta, escopeta! Aquí te da una de carga. No, ya tengo. ¡Protegue, protégue rápido, protégue! ¡Protegue, protégue rápido, protégue! Nadie lo tiene en esta casa. Vamos a saludar, mejor. Vamos a saludar, nadie lo tiene en esta casa. O eso creo. Igual, igual. Vamos, 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 vamos. Ve, lo primero que vea. Ven, 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 ven. Mucho, 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 acá. Es que no hay ni una puta bala con... Ve, 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 escudo, escudo, escudo grande tengo por aquí. Tome, tomo. Es que necesito un franquito, me... Dos escudos grandes a mí. Vas a decir, dice, pero buena idea, vení. Y abajo hay un cofre. Dame algo, eh. ¡Dame un fusil! Y ahora sí podemos ir a pushar. Tranquilamente. Tenemos Wander. No tenemos muchos más, pero bueno. Sigo, sigo escudo a uno. ¿A pushar? No tengo más. Toma, 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 toma. Toma, toma, toma. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Gracias, gracias, señora. Hay que subir hasta arriba, es el más grande. Con mi pronga, en mi pie. Sube, 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 sube. Están pegando, están pegando que aprovechan su boca. Ahí va, ahí va, ahí va. Sigue escudo, sigue escudo, sigue escudo otra vez. Y con 35. ¿Dónde están? Allá abajo, allá abajo. O sea, espera a las cosas de las gasolineras para que explote. No veo. Me explotan. Me explotan. Me explotan. Fusil azul, fusil, fusil, fusil. Para ti, ese es bueno, ese es bueno. Pasa, pasa, pasa. Explotó, explotó la cosa. Están, están galletas. Están galletas. Por aquí están pegando. Voy a intentar, lo cierro esto. Sí, las escuché, las escuché. Están abajo. Ajá. Quítate, quítate. Jumpe, 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 jumpe. Y pongo paredes. Están acá, están acá. Aquí, aquí, aquí. Aquí viene, aquí viene, aquí viene. Ve, 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 ve. Ve, ve, ve. Vienen por atrás más. Bueno, es el... Ve, 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 ayúdate. Ve, me quiere caer en lahte. Ve, 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 ve. Ve, ve, ve. Ve ve, 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 testing. V Zoom Strap, ve. No puede ser, no puede ser, no puede ser. No, 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 no Escaber Yo voy a jugar el torneo, ¿quieres hablar por el Discord? Cómo vas a jugar por el torneo Qué torneo? El de Degret pues Y qué es eso? El torneo de Degret Y cómo jugaste el torneo de Degret Y jugándome pues Da pathways lava Simo Ay, que ganas de ruptar que tienes. Dale, Dayete. Dale, hablemos por... Hable... hablemos por... Whatsapp? Dale, dale, dale. Llama, llame, yo te llamo. Llama, llame, llame. ¿Qué pasó, B? Bratex. Mateo, ¿dónde expulsarás Bratex? ¿Qué pasó? ¿Qué? El mío. El mío. Nada, nada, nada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Empezó el torneo. Empezó el torneo. A las seis empiezo. ¿A las tres? A las seis. A las tres. Hasta mientras voy a peticarse en creativo un Deathman. Pero no es con armas atrás. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Es florislava? ¿Y qué es eso? El florislava. ¿Qué es esa pendejada? Juegoislava. ¿Y te da algún premio o algo? Sí, te da una skin al top dos mil. ¿Te da una skin? Sí, me acuerdo. ¿Y tienes que llegar a algún top o algo? Al top dos mil. ¿De tu región o es del mundo? De mi región. Ay, ay, ay. Tu ojos en... En Polo Norte. ¿Qué sé? Polo Norte. 80 de... Ay, mira, mira este. 80 de ping, eh. Me voy a beber. No sé de mi estado guapo. Y por qué. Aquí, aquí, aquí le culeo todos con mis galletas. Y la agua de las pajas. Espera. Papel de las pajas. Y un foco. Y el alcohol que me estaba prendiendo. ¡A ver, fuera! ¿Dónde? Espera, espera, espera ¿Qué malo? ¿Qué malo? ¿Qué malo? ¿Qué malo? Pongo a mí en la cama, aquí está Ya ¿Qué malo? Pa Pa Es que me dio frío ahorita Lo hace, lo hace, es demasiado sexy Oye, pero está más laggeado que mi abuela, me ¿Qué? Es cierto, es cierto, no Es cierto, no Qué verga, no es el PC de 120 mp Si parece que vas a 10 mp La cámara, la cámara Ahí creo que va a ver ¿Qué? ¿Qué? Ya mué, ya mué ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Puedo hacer esto? Hasta yo puedo Hasta el Santi que estábamos con lo recién puede Oh, que sexy Mira Mira, 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 ve, 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 ve Ve, 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 ve LV LV Chépe, chépe Aguanta que voy a mear No vas a ver mi pipilín Mmm, qué rico No, no me tiene que ser Ok, pon por no, ve Pon por no ¿Empezó? No, todavía no, pon por no Hasta mientras ya cierro el fornit Así que se abre Pon por no Esa gente va a terminar aquí el fornitín Para que...